La curva no se puede dibujar a nivel nacional, por eso es que no presentamos curvas nacionales y los propios matemáticos y matemáticos nos lo recomendaron, como epidemiólogos lo sabemos, porque en realidad si pensáramos en la curva de todo el país, que si hubiera una posible curva nacional, está compuesta de curvas pequeñitas, medianas y grandes al interior que son de las distintas localidades. Imaginen ustedes que México fuera un continente y que estamos viendo la curva de un país, la curva de otro país, la curva de otro país, no están sincronizadas, ocurren a distintos tiempos, entonces en realidad no se puede considerar una sola curva. Al final del día, si sumáramos todos los casos, podemos desde luego graficar la curva y la vamos a ver que va a estar mucho menor que lo que hubiera ocurrido sin intervenciones. Entonces, así como la movilidad varía entre los estados, hemos presentado, mañana toca presentar la estadística de movilidad, también la curva epidémica en algunos estados habrá reducido 74 por ciento, como en la Ciudad de México, quizá en Tijuana es otra cantidad, quizá en Villahermosa es otra cantidad, en Cancún es otra cantidad. Y las podemos ir presentando para ver este fenómeno también.